Voy a confesarte lo que yo pienso Lo que yo siento de nuestros amores Lo grande que eres tú para mi vida Yo creo que es el más bonito de mis sueños Lo que yo he vivido durante el tiempo Y nos hemos fundido en las pasiones Momento que con nadie los vivía Y que contigo he sido lo más bello Nadie más como tú Podrá comprenderme tanto como tú haces Podrá derretir mi alma con solo un beso Nadie más como tú Podrá nacer solamente para adorarme Que se vuelva la dueña de mis sentimientos Ay amor, cuánto te quiero Eso es porque tú me quieres Ay amor, cuánto te extraño Eso es porque tú me extrañas Dios bendiga el sentimiento Que está dentro de tu alma Que te cuide todo el tiempo Y de mí nunca te vayas Ay amor, cuánto te extraño Eso es porque tú me extrañas Gracias Música 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 Que no hay ninguna razón Que no hay manera Que no escuchas lo que digas Vas a escucharme como si fuera La última noche en mi vida Aquí están tus canciones Diré mis ilusiones Lejos, muy lejos de mí Porque han de nombrarte Porque han de matarme Si las dejas al partir No creas que es fácil, muy fácil seguir Después que todo muy triste acabó Yo fui cobarde al decirte que sí Que te marcharas, que no eras mi amor Yo fui cobarde al decirte que sí Que te marcharas, que no eras mi amor Rompen esta angustia corazón Que estoy tan solo Más que una luz Y una lágrima en mis ojos Más fuerte que yo Todo Cuando fuiste seguiré diciendo siempre Para arrancarle los aplausos a mi gente Con una canción Ella es herrellita con el pelo largo El traje blanco que me mata a mí Dime tú que hacer con tantas ilusiones Y las canciones que escribí por ti Dime tú que hacer con tantas ilusiones Y las canciones que escribí por ti ¡Ay, Richard de mi alma! Cuando se acaban todas las palabras Y ni siquiera puedes reprochar Cuando duele un cariño así del alma Como el que tú me diste nada más Pienso que vivir mi vida De forma distinta a todos los demás Que si muriera el pasado Viviría despacio y te quisiera amar Pero aquí estoy deshojando el dolor Por donde quieras que estés es verdad Dime qué hacer con este corazón Que solo sabe extrañarte y cantar No busco a nadie a quien quiera culpar Yo asumo toda esta pena sin fin Reminiscencia de un beso sin par Que en este mundo no he vuelto a sentir Y un cariño de esto ¿Quién no ha de llorar? Y un cariño de esto ¿Quién no ha de llorar? Y un cariño de esto ¿Quién no ha de llorar? Y un cariño de esto ¿Quién no ha de llorar? Hay amor del alma ¿Quién te ha de cantar? Con lo más sublime de esta inspiración Con un dejo triste Con un despertar Son besos que salen desde el corazón Y un cariño de estos que no ha de llorar Y un cariño grande que encierra pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar Y un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de esta inspiración Como un dejo triste, como un despertar Son besos que salen desde el corazón Y un cariño de estos que no ha de llorar